En muchas organizaciones los niveles de estrés son altísimos y pasa que en otras el disfrute es total. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hablar sobre el liderazgo consciente hoy aquí en nuestro programa. Jordi, bienvenido para que hablemos sobre un tema bien interesante como es el del liderazgo consciente. Pues Juan aquí, feliz de compartir con ustedes este tema que es supremamente importante porque hoy en el mundo estamos hablando de organizaciones conscientes. Jordi, porque definitivamente hay un indicador muy preocupante y es que en la mayoría de las organizaciones se habla a niveles del 70 al 90%, hay falta de felicidad, hay niveles de estrés muy altos y por eso ahí es cuando es necesario hablar sobre el liderazgo consciente. Vamos a explicar el concepto. Sí Juan, estamos hablando de liderazgo consciente y lo que decíamos ahora es que a nivel mundial se está generando un concepto que es muy importante ya y que está entrando en América Latina es acerca de las organizaciones conscientes. Pero ¿qué es una organización consciente? Yo pienso que decías ahorita un dato supremamente importante. Las organizaciones conscientes son aquellas organizaciones en las cuales se disfruta y se entiende como ese concepto que lo habíamos escuchado hace mucho rato de organizaciones que están vivas, que pulsan, que tienen una dinámica. Entonces cuando hablamos de organizaciones conscientes se habla también de organizaciones que tienen coherencia y personas que disfrutan su rol, no que lo sufren. Uno de los indicadores es que el estrés está muy alto y recuerden lo que hay detrás del estrés, hay incapacidades, hay una cantidad de pérdidas en dinero, se cambia la dinámica de la organización cuando alguien se incapacita por estrés. Entonces el liderazgo consciente viene a cubrir todo ese tema de cómo disfruto la experiencia al liderar mi experiencia, mi grupo, mi gente y todo ese equipo de trabajo con el cual estoy. Jordi, entonces hablemos claramente para que todos entendamos de esas características que tiene el liderazgo consciente y por supuesto el líder consciente. Por supuesto Juan, el líder consciente lo primero que hay que decir es, es un ser humano que se escucha a sí mismo, que es capaz de sintonizarse con la experiencia interna de lo que siente al trabajar, de lo que siente en su vida, de lo que siente en ese proceso de liderazgo también. El líder consciente es capaz de escucharse y tiene la capacidad de conectarse con el otro poderosamente. El líder consciente tiene una cosa muy interesante y es un concepto que me gustaría mucho compartir con ustedes, tiene la capacidad de acceder a la inteligencia cardíaca. La inteligencia cardíaca es la inteligencia que nos dice que estoy experimentando en la conexión con el otro y el líder consciente se hace cargo de una cosa muy importante, es yo que siento en la conexión con el otro y el otro que siente en la conexión conmigo. Definitivamente es cuál es la experiencia que estamos viviendo juntos y la co-creación que estamos haciendo en este proceso que estamos juntos. Todos vamos para el mismo lado porque estamos cumpliendo objetivos comunes. ¿Qué vamos a hacernos cargo de experimentar en todo este camino? Esa es la organización consciente y ese es el liderazgo consciente. Y hay un reto bien importante Jordi y es que ese liderazgo consciente no esté solo en un área de la organización, sino que sea transversal a todo lo que hacemos. ¿Cómo hacer para que ese liderazgo permee a toda la compañía? Hablas de un reto supremamente importante y es cómo transmitir y hacer que esto se vuelva una onda expansiva. Lo primero es escoger los líderes y empezar a transmitir esta vibración en los líderes, esta comunicación, este estilo de liderazgo a todos los líderes de la organización. Lógicamente esto hay que bajarlo al grupo, pero el grupo empieza a percibir cómo su líder es una persona que es coherente. Porque la pregunta que yo siempre hago, ¿seguirías a un líder que está estresado, que no mete goles y que sufre en su experiencia? ¿Te gustaría seguir a ese líder o te gustaría seguir a un líder que definitivamente está en conexión contigo, genera resultados poderosos y genera una conexión poderosa con todo su grupo? Entonces esto se vuelve una onda expansiva que hace que la organización empiece a sentirse como ese ente vivo donde se pulsa y se respira. Cuando tú entras en una organización consciente, tú sientes desde ese primer saludo, esa conexión, que algo extraordinario está pasando. Y si hablamos en este caso de una palabrita muy importante, se llama coherencia. Jordi, ¿qué tema tan interesante y tan útil? Esperamos que para muchas personas les sea de mucho beneficio en lo que hacen y además que nos ayuden a que les llegue a muchas otras personas a través de las redes sociales, a través de divulgarlo por el mismo canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros, Jordi. Juan, gracias por la invitación y feliz de compartir con ustedes estos temas apasionantes de todo el tema de liderazgo de las organizaciones y ahora con un tema muy importante que quiero invitarlos para que se inquieten por él. Inteligencia cardíaca en la parte organizacional es muy importante en el tema de liderazgo. Realmente aprendernos a escuchar qué estamos experimentando en nuestra vida es muy, pero muy poderoso. Así que gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Jordi. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción y la invitación para que actúen justamente dándole clic donde está la campanita y se suscriban a este canal.